El América Pumas es el sábado que entra y en el campamento de los Pumas... O sea, pasado mañana, ¿no? Pasado mañana. Es como que el sábado... Ah, perdón, Luis. El sábado que entra o pasado mañana. Ya en la tardecita noche. Sí. Y en el campamento de los Pumas está Leo Villalpando. ¿Cómo te va, Leo? Ahí estás. Hola, Leo. ¿Qué tal, señores? Les saludo desde el estadio de su universitaria, en donde hoy el tema de la violencia fue el primero en tomarse dentro de la conferencia de prensa con Martín Romagnoli, donde salió a dar este mensaje. Primero que nada, quería empezar ahí con el mensaje del cartel de convocar a toda la afición, tanto de universidad como americanista, a disfrutar del juego, que haya un juego en paz, sin violencia y que disfruten del espectáculo. Con seis derrotas a cuestas con las que llega el equipo de los Pumas enfrentando al América, es como buscará quitarse esa paternidad y parece que ha aprendido a enfrentar este equipo del conjunto de Cuapa. Un partido que hemos perdido por desconcentraciones nuestras con América y sabemos que no puede volver a ocurrir porque tiene un grandísimo equipo que cualquier jugada que le dejes te convierte, te gana el partido. Así que hay que estar mentalizado los 90, 95 minutos que dure el partido para sacarlo adelante. Un jugador muy desequilibrante, muy inteligente para jugar y tratar de estar cerca, no darle mucho espacio porque si no te puede complicar y tratar de que el equipo esté junto, esté ordenado y no darle mucho espacio a Rubén porque tiene muchas condiciones que desequilibran. Todos pretendemos cambiar lo que fueron los últimos resultados y tratar de tener una racha positiva a nuestro favor. Así que no hay favoritos, es un clásico, son todos partidos diferentes y nada, el que mejor esté ese día va a sacar el resultado. Después de que el día de ayer también se quitaron un poco el peso con Efraín Velarde sobre el tema del favoritismo, hoy también Martín Romagnoli hace un lado esa situación diciendo que no hay favoritos, a pesar de que en este momento parece llegar mejor el equipo universitario que el América. Este es el reporte que les tengo señores, muy buenas tardes.